Música 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 Yo sé que a veces llegan todos y se forman Se forman y no caben y están escarbando uno de otro Porque el otro cabrón está quemadriendo hasta allá Y no se mueve, no se mueve, ¿sí? Pero si tu lugar está allá, ¿verdad? Es que no su lugar, ellos invadieron allá Si ellos están ahí, están allá, ¿sale? Bueno, para con ustedes tienen otros que no se encuentran Que no se encuentran en el mercado como los papales Que no se encuentran en el mercado como los papales Que no se encuentran en el mercado como los papales